¿Qué tal amigos de Cadena Sur? Este es su programa Efecto Mariposa y en este jueves, en esta noche de jueves vamos a hablar sobre el tema de si los mexicanos tenemos el gobierno que merecemos este es un programa grabado y con la colaboración del doctor y politólogo Tonatiuh González ¿Qué tal Tonatiuh? ¿Cómo estás? Hola Rafa, muy bien gracias por la invitación y aquí atento gracias a ti por aceptar la invitación y pues este tema es un tema recurrente y no puede ser un tema atemporal o más bien es un tema atemporal en el sentido de que siempre estamos rodeados de este de este tema de este problema diría yo porque como que los mexicanos somos muy dados a decir es que el gobierno es que el gobierno es que el gobierno y nunca asumimos una responsabilidad de que muchas veces pues el no muchas veces siempre los gobiernos son emanados de la comunidad pero como que perdemos perdemos la perspectiva ¿no crees Tonatiuh? sí este creo que es como parte de de la cultura política de predominante en este país y pues tiene una cuestión creo que incluso psicológica porque es mucho más fácil ver el defecto en el otro que hacer una autocrítica ¿no? y reflexión de sobre uno mismo ¿no? sí o sea el el asunto es que como lo comentabas el fin de semana que nos vimos ¿no? que vivimos en un país que no nos gusta no nos gustan las reglas y por lo tanto no podemos también asumir una responsabilidad de una regla y tampoco una responsabilidad social acerca de de nuestro comportamiento que se ve reflejado muchas veces en los gobiernos como porque como somos en la vida diaria pues actuamos en consecuencia hablamos trabajamos en un gobierno y reflejamos ahí lo que lo que somos entonces bueno no sé si así en ese sentido lo estás planteando sí bueno este yo creo que el tema de la práctica es como muy como dices tú muy muy recurrente pero bueno hay cosas que que están en el imaginario proyectivo preguntas y que a lo mejor podrían ser ociosas pero esta yo creo que no no esta pregunta que continuamente se hace sobre si los mexicanos tenemos que hace política y a los gobiernos que nos merecemos creo que sí es una pregunta muy importante que valga a ver al respecto ¿no? y reflexionarlo ¿no? porque llevamos muchos años planteando ya pero pues hay que analizar a fondo ¿no? sí de hecho fíjate que que yo me acuerde desde que ya era yo niño pues siempre había ha habido este este malestar de parte de los papás de los abuelos de que decían es que el gobierno es que el gobierno es que entonces pues y las pero las invitaciones a participar en el gobierno ahí están ¿no? a todos los ciudadanos todos tenemos el acceso a ser parte de de organizar y de y de ser parte de llevar el destino de las comunidades y muchas veces no queremos participar porque pues nos dará miedo ¿o qué? ¿o qué es lo que sucede? tomar esa responsabilidad yo creo que que y que involucra justo yo creo también incluso a los analistas y a los políticos de voz mi planteamiento es que se hizo un un análisis erróneo ¿no? o sea se planteaba como la hipótesis es que la clase política se había ido corrompiendo ¿no? una vez que uno ocupa el cargo político ahí se va corrompiendo la gente y entonces eso iba echando a digamos a perder y que aprendieran malas mañas corrupción autismo todo esto burocratismo a la gente que ocupaba esos cargos ¿no? y principalmente se identificó con un partido político que todos ya sabemos cuál es que duró demasiadas administraciones controlándolo todo y entonces como que con ese análisis que yo creo que ahora podemos pensar que es medio ramplón y muy fallido es que se decía bueno si la clase política además de ese partido en particular ya está podrida lo que tenemos que hacer es cambiar la clase política ¿no? y entonces se cambió la clase política de un color ¿no? verde o tricolor por una azul y después de dos administraciones pues empezamos a ver que se parecía demasiado la clase política con los mismos vicios que los otros y actualmente llevamos este en el gobierno federal ya más de cuatro años ya ¿no? de casi de un nuevo partido en el poder una nueva administración y muchos de los vicios las críticas ahí continúan pero a nivel estatal y a nivel municipal en los distintos congresos pues hemos visto a muchos más partidos ¿no? aquí en Morelos por ejemplo pues ha habido gente de otros partidos en los ayuntamientos y no vemos así un gran descanio ¿no? entonces yo creo que el planteamiento que yo tengo es que el análisis fue un análisis erróneo porque como que se planteaba que hay una disociación entre el que hace política y ciudadano ¿no? como si los políticos fueran gente que llegara digo puede ser medio ridículo ejemplo pero que llegaran en una nave espacial de otro planeta o en un avión de otro país y no pertenecieran a la sociedad mexicana ¿no? cuando en realidad pues todos en algún momento surgieron o sea no estaban en algún momento involucrados como políticos profesionales tenían una vida muchos de ellos común corriente como la nuestra y en algún momento brincaron a un cargo público ¿no? tenemos múltiples ejemplos de gente que que no que no llevaba una carrera política de años sino que apenas se involucraron en la política y ocuparon un cargo de dirección popular como diputados como presidentes municipales hay cantidad de ejemplos aquí en Moreo hay muchos y al final de cuentas nos vimos que no hacían una gran diferencia ¿no? entonces por ahí creo que va este entonces yo el planteamiento que 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 tengo ¿no? y quisiera platicar contigo es que que creo que en realidad muchos de los rasgos de la clase política están presentes en la sociedad mexicana y en el ciudadano de a pie no estoy diciendo que todos obviamente somos un país enorme multicultural diverso pero algo que nos hace falta a este ciudadano es la autocrítica y ver que muchas de las características que decimos que criticamos que no nos gustan de los políticos pues las tenemos nosotros mismos y a nuestro alrededor y en nuestro entorno ¿no? es basta con no sé como que veamos no sé un análisis que creo que podría ayudar es que que el espectador que está viendo este programa se ponga a reflexionar sobre su red social inmediata ¿no? sus amistades sus amigos sus familiares sus compañeros de trabajo vecinos vecinas ¿cuántos de ellos conocen por ejemplo que que no pagan la electricidad ¿no? que se roban la electricidad o que compran fayuca o en un tiang robados o que en un si viven en un condominio ¿no? que tienen estos condóminos ¿cuántos casos podrán ver y recordar de gente que no quiere pagar la cuota de mantenimiento ¿no? a pesar de que es un que hay áreas comunas que se tienen que mantener y que están en el reglamento hay gente que dice yo no voy a pagar la cuota de mantenimiento ya dame como quieran ¿no? que no respeta las reglas que se ponen en los condominios en los traccionamientos sobre el volumen ¿no? de la música en una fiesta sobre la utilización de los cajones de estacionamiento que están numerados ¿no? y hay gente que llega y se estaciona alguien más no recoger el excremento de sus mascotas y etcétera 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 no sacar la basura a tiempo entonces yo creo que los ejemplos están aquí a nuestro alrededor todo el tiempo pero no sé o sea como que digo no queremos tal vez voltear a eso ¿no? y es mucho yo creo que es mucho más sencillo para nosotros y tenemos nos sentimos más a gusto si echamos toda la culpa para que hace política ¿no? es una transferencia muy fácil de hacer es decir la culpa es de ellos los políticos la culpa es por su culpa ellos están podridos son algo distinto a la sociedad mexicana y por eso este país no funciona y si los hacemos a un lado y vemos en los condominios en empresas en las organizaciones de la sociedad civil en muchas otras instancias las cosas no son muy diferentes ¿no? no son muy diferentes si encontramos pequeños ejemplos de eso claro eso se magnifican por la importancia del cargo porque además es un escaparate y la verdad es que a los políticos es a la gente de las que más está supervisando todo el tiempo mientras que no se sabe qué pasa en un pequeño condominio en una pequeña organización de la sociedad civil ¿no? en una pequeña empresa eso queda más a nivel privado ¿no? pero entonces el ojo la lupa todo el ciudadano de la prensa ¿no? está puesta en los políticos y eso está bien o sea no estoy diciendo que este tema es su responsabilidad si están ganando gastando el dinero de nosotros de los ciudadanos pero creo que también hace falta que nos volteemos a ver hacia otros lados y ver que la cosa no es muy diferente ¿no? creo que por ahí ese sería el planteamiento que me gustaría hacer al respecto ¿no? sobre este tema sí fíjate que dijiste algo bien importante que yo también luego así lo planteo cuando cuando digo es que los políticos ganan un salario no, no, no no lo ganan sino que les damos un salario ¿no? les damos un dinero para que para que funcionen ¿no? y antes de irnos a comercial te quiero comentar mira por ejemplo es muy fácil que se pierda el piso porque este todos todos la mayoría de los seres humanos necesitamos como algo de sentirnos un poquito arriba ¿no? arriba del otro entonces en una ocasión que era yo presidente del comité de paz de familia de la primaria de mis hijas hace muchos años el tesorero teníamos 15 días de estar funcionando como quien dice ¿no? como comité y entonces me habla por teléfono y me dice oye fíjate que que van va a ser la fiesta de una fiesta de uno de sus hijos le digo ah ok pues está bien ¿no? prestes las sillas de la escuela y le digo ¿cómo que las pero yo ¿cómo te las voy a prestar yo? le digo pues si yo no soy ni el dueño de las sillas ni el dueño de la escuela ni nada le digo pues habla con la directora le digo yo por mi parte no creo que sea correcto dice no lo que pasa es que de algún privilegio tenemos que gozar los que pertenecemos al comité entonces hasta ahí dejo la historia pero te digo o sea algo algo sucede que que reflejamos esa parte esa parte de lo que somos ¿no? vamos a ir a un corte aquí en Efecto Mariposa y regresamos con este tema de que si los mexicanos tenemos la clase política o el gobierno que nos merecemos vamos a un corte aquí en Efecto Mariposa Cadena Sur Multimedios es el medio ideal para tu publicidad nuestras plataformas digitales llegan a más de 90 mil seguidores todos los días con lo que te damos audiencia garantizada déjanos ayudarte llámanos o haz contacto con nosotros a través de nuestras diferentes redes sociales y de seguro tus ventas mejoran Sintoniza a todos los noticiarios y programas originales de Cadena Sur Multimedios a través de tu pantalla inteligente en nuestra dirección de YouTube si cuentas con una pantalla Smart es muy sencillo solo entra a la aplicación de YouTube busca nuestra dirección Cadena Sur Noticias a la hora de nuestros programas o a cualquier hora y listo no te quedes fuera información y entretenimiento desde la comodidad de tu hogar con Cadena Sur Multimedios además visita nuestras diferentes plataformas digitales Cadena Sur Multimedios Regresamos aquí Efecto Mariposa con el doctor Donatiu González quien es politólogo y pues hemos platicado sobre este tema de que si los mexicanos tenemos el gobierno o la clase política que nos merecemos a lo mejor suena como muy fuerte ¿no? nos lo merecemos porque no hemos hecho las cosas bien desde el punto de vista ciudadano a lo mejor nos hace falta mucha formación porque yo desde hace muchos años he planteado que pues que los ciudadanos tenemos como que mucho con que crecer mucho a lo mejor puedes crecer con tu religión con tu escuela con tu con tu familia ¿no? te formas con todos esos elementos ¿no? entonces pero todos esos elementos te llevan pues a aportar algo algo positivo a la comunidad y al parecer cuando nos convertimos o se convierten las personas a la clase política o en parte la clase política pues como que ahí ya no ya no ya ya o o no aplicamos las cosas que aprendimos para bien o de plano no traemos nada bueno y entonces ahí es donde como dijiste en el segmento anterior pues este ya deja mucho que desear porque ya eres una ya eres parte del de los que están eh dirigiendo el destino dirigiendo el destino de de en muchos aspectos ¿no? en el aspecto de salud de educación de formación de muchas cosas y y son ejemplo la los los funcionarios la clase política y y y este y dejan mucho que desear ¿tú crees que 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 se le debe de 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 se debe de buscar la forma de formar mejores políticos o mejores ciudadanos o cuál sería la forma ¿no? ¿cómo lo ves Tona? pues yo creo que una cosa está relacionada a la otra o sea hemos buscado durante años mejores políticos pero no lo estábamos vinculando lo siento adecuadamente a mejores ciudadanos ¿no? entonces tenemos que empezar con con pues digo mucho se ha hablado no es mi tema de expertis pero de cómo desapareció este las clases de de civismo ¿no? de las escuelas públicas al menos yo las que recuerdo mis clases de civismo no creo que hayan sido dejaban algo pero así tampoco tan trascendentales pero sí debe de ser un tema importante ¿no? este a tener en cuenta unas clases no sé si se podrían seguir llamando de civismo o de ciudadanía o lo que sea participación ciudadana pero adecuadas ¿no? pero el tema es como que como algo de congruencia ¿no? diría yo entonces es perfectamente vaido y deseable que los ciudadanos estemos ahí pendiente de nuestras autoridades ¿no? y de su comportamiento en el cargo que les encomendamos y gastarnos el dinero de nuestros impuestos eso está perfecto pero por congruencia deberíamos intentar también nosotros comportarnos como se los exigimos a ellos y ahí es donde yo creo que está un problema enorme hasta para análisis psicológico yo creo o sea en mi red social al menos yo tengo muchísimos casos casos de gente que conozco que en corto sabes que hacen algo indebido ¿no? este como comprar facturas este para ¿no? este como no pagar adecuadamente al SAT como volar Segayú Segagua etcétera tiene cantidad de cosas y que de repente tienen una postura hiper crítica contra los políticos ¿no? este que dices wow muy bien que estés tan interesado interesada pero ¿qué está sucediendo aquí? tienes como hay una disociación entre tu comportamiento y lo que exiges a la que hacer política entonces yo creo que por ahí hay algo que se tiene que trabajar la verdad no sé exactamente bien cómo hacer pero creo que ayudaría el hecho de que empezamos a darnos cuenta que esa es parte del fundamental del problema ¿no? yo también a lo largo de mi trayectoria como ciudadano no como académico he desempeñado roles en asociaciones de condóminos ¿no? Hijo y los debates eran interesantísimos y lo problemático que somos los mexicanos y esta cosa que te comentaba ¿no? por ejemplo aproximadamente como un 20% de los condóminos de estacionamiento donde yo era secretario ¿no? no pagaban la cuota de mantenimiento ¿no? y tenías a gente tan descarada que decía no voy a pagar llevo dos años sin pagar no voy a pagar y háganme como quiera ¿no? y pues pasarlo a una cuestión y llegar es muy complicado ¿no? y así tenías un montón ¿no? y muchísimos que no respetaban las reglas ¿no? y además esta disociación o esta incongruencia la veías ahí mismo o sea gente que decía es que ese vecino no respeta eh eh las reglas en cuanto a que no debe haber fiestas en la noche hay volumen y tenía razón en ese sentido pero esa vecina que estaba diciendo eso su gato andaba todo el tiempo en el jardín comunal que no era su jardín y hacía del baño por todos lados o rascó el asiento de la moto de aire ¿no? entonces ella exigía la regla que le convenía o que le gustaría que se cumpliera pero ella misma no respetaba otra regla de reglamento ¿no? o o había salido a plantar árboles en el jardín comunal ¿no? o sea para lo cual hubiera necesitado autorización de todos nosotros ella dijo no o sea está enfrente de mi casa no es mi jardín pero me da la gana hicieron hoyos y llegaron a plantar y así en cantidad de ejemplos ¿no? de que unos exigían algo pero no respetaban otra parte ¿no? entonces tú decías pues ahí estamos como tenemos un proviene ¿no? yo creo y bueno yo a lo largo de mis años como pues como analista ¿no? de la sociedad mexicana y como politólogo ya tengo rato en esto pues yo es algo que he ido viendo 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 y que cada vez me convenzo más que por ahí va el asunto ¿no? entonces una de las pocas cosas que yo creo que generó muchísima burga y crítica contra Peña Nieto pero creo que ahí aunque nos doy a través tener razones cuando dijo cuando de la corrupción y que dijo es que este es un problema cultural y la gente hizo pedazos y yo en el fondo en esa parte de las pocas cosas que sí coincido con él yo creo que es un tema cultural ¿no? entonces este ahí algo tenemos que trabajar ¿no? Sí fíjate que pues sí coincidimos en este tema en este en la percepción de lo que de cómo está de este problema ¿no? porque realmente es un problema aunque aunque pues López Obrador ¿no? aún sí que hablando de la contraparte del Peña Nieto pues también dice que está atacando a la corrupción ¿no? pero pero en general el mexicano no se siente no se siente parte de de esa corrupción sino que es como algo muy natural el comportarse de esa forma sin porque pensamos que la corrupción pues es de no sé cuántos millones para arriba ¿no? de ahí para arriba ya mientras nada más sea que que obstruyo la calle pues no hay corrupción o que o que le doy una mordida al de tránsito no es corrupción o sea como que no insisto como lo que dije al principio no queremos asumir una responsabilidad propia porque no queremos construir algo ¿no? algo o sea no nos sentimos parte de y por eso no lo queremos construir y te cuento una anécdota en un minuto ayer justamente aquí abajo del edificio de donde transmitimos voy llegando y una pareja hombre y mujer en una motocicleta llegan a la esquina y se meten en sentido contrario y entonces yo voy y me las atravieso y le digo oye si quieres que te respeten tienes que respetar no te metas es que solo voy aquí a unos metros le digo entonces si son solo unos metros bájate bájense y caminen con la moto en la mano o dejen la moto aquí en la esquina no pero que solo no que o sea no te digo lo que me dijeron pero afortunadamente se dieron se dieron la vuelta a la manzana y regresaron casi al punto donde se querían subir a la banqueta y meterse en sentido contrario además ¿no? o sea ¿por qué? porque como que no asumimos una responsabilidad de de ir haciendo las cosas mejor para 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 nosotros mismos y para el futuro y para para el ambiente ¿no? no sé si me explique o sea al final de cuentas mucha gente que llega a los cargos públicos trae todas esas carencias voy a decirlo así esas carencias y ahí las refleja y entonces pero no nos damos cuenta de aquí por quién estamos votando a quién estamos invitando a ser parte de de del gobierno y por esa razón pues nos va como como nos va tú tú qué qué crees que sería conveniente hacer como pues en este caso como individuos ¿no? ya no ya no como tal vez como sociedad sino qué sería bueno promover qué sería bueno hacer porque sí es difícil tú lo dijiste es difícil este tema porque muchas veces pues no queremos que nadie nos diga que andamos mal pero tenemos una solución sí pues pues no 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 creo que esté fácil y que vaya a ser a corto plazo ¿no? porque creo que está muy metido en las entrañas de gran parte de los mexicanos la verdad yo creo que incluso esta plática a lo mejor a mucha gente no le va a agradar escuchar eso y va a decir que está en desacuerdo y no sé qué porque es un tema complicado ¿no? o sea siempre es mucho más fácil echarle la culpa al otro ¿no? a la otra edad eso se ha trabajado mucho en otros temas por ejemplo por eso causa tanta excusura a muchas grupos nacionales la llegada de inmigrantes porque siempre es bien fácil descargarle la culpa al otro ¿no? entonces si pasó algo en una comunidad donde hay otros y los primeros que son señalados son ellos ¿no? entonces ah los migrantes ¿no? se desapareció un niño o robaron algo de seguro fueron los migrantes ¿no? porque es bien sencillo ¿no? echarle la culpa a los otros y no verse en espejo a conmigo y decir pero ¿y nosotros en qué estamos fallando? como ciudadanos como sociedad entonces yo creo que es complejo pero lo primero sería al menos en negaria que a mí me toca ¿no? este yo ya tiene rato que no que pocos analistas políticos me llaman atención lo que dicen por tener un discurso nuevo ¿no? o sea se quedaron con esta visión siento ¿no? de que estamos platicando del pasado y a qué hace política y a qué hace política y ellos son los culpables ¿no? y no hacen esta conexión ¿no? entonces creo que hay que que ayudar a trabajar sobre esto ¿no? sobre si si es un un problema ya de de la sociedad en general digamos o de grandes partes de la sociedad en general no pero ¿no? y que también está en los ciudadanos ayudaría mucho para empezar a tener unos análisis distintos ¿no? porque al menos yo yo ya estoy como decepcionado triste cansado y este de que vaya a suceder algo realmente diferente con una con algún con algún partido político ¿no? o sea yo al menos no me engancho en estas cosas de que si verdes azules o morados porque veo que todos son lo mismo o sea de o sea de panzazo ni eso ¿no? este y que si uno hizo un poquito más que otro o unos son un poquito peores se me hacen como unas discusiones como intrascendentes porque de verdad que ninguno llega al nivel que quisiéramos ¿no? o sea hemos también puesto un parámetro pues bueno hay que exigir pero muy poco relacionado a la realidad de nuestros políticos y creo yo que hay que conectarlo a la realidad de gran parte de la ciudadanía entonces pues ¿qué esperábamos? pues o sea eso es como creo que ahí hasta ahí hay que llegar ¿no? como nuevas formas de analizar análisis políticos incluso históricos o sea una nueva verga historia política de este país como creo que con otros otros ojos para acabar a encontrar esta realidad que no nos va a gustar a muchos que es que así somos mucha parte de los mexicanos ¿no? evidentemente hay muchos estudios al respecto sobre esto pero creo que son insuficientes y debemos de conectarlo y eso es lo que a muchos nos va a costar nos va a doler pero si ese es parte del problema hay que atacarlo ¿no? entonces creo que eso es por ahí podría se me ocurre que debería de ser ¿no? o sea al menos en los analistas y los politólogos empezar a tener un discurso yo siento que más responsable ¿no? de decir que esto es algo mucho más allá de los políticos y la conexión que hay entre políticos y ciudadanos que eso creo que no se está haciendo o sea como ya había mencionado hace rato creo que lo que se hace es la que hace política es algo muy diferente al mexicano al mexicano común y corriente y está ahí como en un satélite separado y esa que hace ya está podrida corrompida y entonces todo aquel ciudadano que se meta a ese grupo va a ser se va a convertir en algo parecido independientemente del partido ¿no? y yo creo que ahí es donde está fallando ¿no? yo creo que no no es así y ya parte de la sociedad civil mexicana gran parte de la sociedad civil mexicana no todos o sea eso lo quiero dejar claro o sea hay mucha gente que está que da la batalla y se comporta diferente a pesar de que somos de la impunidad y lo previsivo que somos los mexicanos pero gran parte de la ciudadanía es así y entonces pues cuando entra nada que hace política pues así van a seguir siendo y si se robaban un lápiz pues ahora se van a robar un carro ¿no? y si no pagaban las cotas de mantenimiento pues ahora van a dejar de pagar durante años hacienda y ocultar que tienen sus 20 departamentos ¿no? pero así ya venían pues ¿no? eso es como creo que la parte ¿no? que hay que conectar pero no no me queda tan claro como ¿cómo hacerlo? ¿cómo hacerlo? pero creo que de menos empezar a aceptar que esto es real y escribir al respecto ¿no? y hacer los análisis así ayudaría bastante y creo que muy pocos analistas y políticos lo están haciendo yo al menos en los que yo sigo en la prensa este creo que siguen en la misma ¿no? de que los magos son los políticos y los ciudadanos como parafraseando a nuestro presidente pueblo es bueno ¿no? y pues si así seguimos con esos análisis no vamos a avanzar demasiado yo siento claro oye entonces ¿se podría concluir con que estamos siendo gobernados por las peores mentes? híjole no lo sé no yo creo que que yo concluiría diciendo que estamos siendo gobernados por un grupo de mexicanos que representan muy bien a muchos de los ciudadanos de este país ¿no? y que agregados los tenemos todo el tiempo que muchos de nosotros podemos ser tener esos defectos pero que eso lo tenemos bien escondidito bien calladito y es mucho más fácil echarles la culpa de ellos a todos eso es una postura bien sencilla hasta de tener un beneficio psicológico si de tus problemas siempre echas la culpa a otro ¿no? pues eso está está este padre pero se me hace medio incluso medio infantil ¿no? entonces hay que empezarnos a ver a nosotros mismos y a nuestro alrededor y tratar de cambiarlo también ahí ¿no? hay que exigir a los políticos y hay que exigir como lo estuvo al vecino al que vas viendo ahí decir oye no, no, no pagas tus cuotas de mantenimiento no recoge el excremento de tu mascota no subas el volumen a ese nivel oye no está bien que no pagues impuestos o que te andes jactando y riéndote y comentando que compras facturas ¿de qué estamos hablando? y así quieres un mejor país ¿no? o sea tiene que ser en todos los sectores de la sociedad mexicana no nada más a los políticos ¿no? claro pues Tonatiuh González te agradezco mucho tu participación en este programa de Efecto Mariposa como siempre que platicamos cuando salimos algo coincidimos en muchas cosas casi en el 100% de los conceptos y te agradezco mucho tu participación en este programa no, pues gracias Rafa por la invitación hemos platicado ya desde hace tiempo de hablar sobre este tema y bueno a ver qué tal va la recepción del programa porque imagino que a muchos de de las personas que lo escuchen tal vez no les va a agradar pero a veces de eso se trata de un poquito ser provocadores en el buen sentido de la palabra ¿no? a la reflexión y a la análisis ¿no? y si algo se queda en ese sentido pues es posible no, pues es la ganancia claro bueno Tona pues gracias con este tema de si los mexicanos tenemos la clase o el gobierno que nos merecemos gracias a la gente que nos sintonizó gracias al doctor Tonatiu González politólogo gracias Tonatiu hasta luego que estés muy bien espero me puedan invitar sí, claro, claro pues aquí está tu casa pues esto fue Efecto Mariposa un programa para tratar de hacer conciencia ciudadana a través de Cadena Sur Multimedios en Facebook y Cadena Sur Noticias en YouTube muchas gracias y pues nos vemos dentro de ocho días gracias Chau